¡Hola! ¿Tengo algo en el bigote? No veo nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Bueno. ¿Quieres una app para abrir su teléfono de verdad o reto? No la tengo descargada A ver, descarga. ¿Verdad o reto? ¿Vas a jugar? Estaría bueno, eh. Pero en vez de reto, shot. Añadir nombre de jugador. Hombre, shot. Mira, empezamos a aprender los retos dependiendo de lo que pasa. ¿Primos un coctel o dos shots? Sutil, los retos perfectos para empezar la noche, eh. A ver, a ver a quién le toca, eh. Es una ruleta. ¿Se adorme? ¿Verdad o reto? Hola, hola, a ver. ¿Cuál? ¿Verdad o reto? Verdad. ¿Se adorme? ¿Cómo te sentiste cuando desaste? ¿Qué? Hola, 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 hola. Esto nunca pasa. Oye. ¿Verdad o reto no ver? No, 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 no. No, es que no funciona, no funciona. A ver, el vistito en el cachete de otro día. A ver, ¿cómo te sentiste cuando me hiciste un beso en la mejilla? Es que ha sido muy natural para mí hacerlo. Pero me dio vergüenza porque estaba, hostia. Es la primera vez que le doy un vistito en el cachete a un sí en directo. Y me dio un poco de miedo porque tú dijiste, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Y yo... Eres consciente de lo que acabas de hacer. Eres consciente de lo que acabas de hacer. Y yo... Ruleta. No, 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 no. ¿Verdad o reto? Verdad, verdad, verdad. ¿Verdad? ¿Si pudieses elegir con qué famosa te gustaría acostarte? Debe, ¡la al oído! Al oído. Pero... Ah, es ruido. ¿Escusaste? Si. Escusaste. ¿Sí? Toma. Se toque otra vez ¿Qué? Me voy a probar la roleta, ¿verdad? ¿Crees que puedes hacer el amor cuatro veces en una noche? ¿Qué es esto? ¿Verdad de reto? ¿Hola? A ver, quitar la última parte con ¿Crees que puedes hacer el amor cuatro veces en una noche? Con Archie Chan No conmigo ¿Qué? Es un montón ¿Crees que eres capaz? Por mí no lo haría Es un montón Si hay premios, si hay cien dólares de premios, sí Se puede negociar Archie Chan, ¿Por cuánto dinero podrías posar desnuda por una clase de dibujo? ¿Ojo? Eh, puede notar interesante, ¿eh? Es que depende Tipo, no sé, creo que no lo haría Es que el problema es que si te conoces uno de repente Y es que somos famosos No somos famosos, pero somos personas públicas Y alguien que nos reconoce es que está jodido Por ahí diez mil dólares ¿Diez mil? Sí, también Pienes que es una clase de dibujo Como nadie va a tomar fotos, nadie va a tomar cámara Es algo más artístico Ajá ¿Anshie Chan, merdado reto? Pues, ¿Pono reto? ¿Anshie Chan, si quieres bailar salsa, bachata o cualquier otro baile sensual que te apetezca Invitas a Dove a hacerlo? ¿Quieres bailar salsa? A ver... a las manos a la espalda y regístrala usted se acaba de robar esa tienda no porque haría eso está suponiendo que no tengo el suficiente dinero para poder pagar las acabas de ver la grabación destacaba de su edad que se sacó verde y se mismo y sus ojos buenos que tienen usted está arrestada antes de ponerlo en la casa no que no sabías rolear antes de ir a la casa voy a tomar a tu casa esto es el carro no recordar en la mejilla a este disco nos acabamos de conocernos hola hola qué tal todo bien hola cómo eres soy colombiana qué haces en este bar no sé solo vine a tomar algo yo solo y se ponen aquí en este bar no yo he venido varias veces yo voy de este bar para hacer mis directos directos qué es eso es que soy extrema es que soy extrema y ingeniero francés pero hablo español súper bonito y tú por qué estás en españa yo quise venir a pasear un rato o sea para conocer lugares y así dónde te quedas tengo un airbnb no me lo esco mucho la verdad y vamos a hacer un tour puedes tomar las frutas bonitas voy a ir a comer coquetas, papas no sé si probaste la tortilla española nunca hasta cuando estás en españa llevo varios días varios días y no probaste la tortilla española no, no puede ser mañana vamos a comer una tortilla española ok, está bien vale, me dejas tu número o instagram o que sea para que nos vemos mañana para que nos vemos mañana está bien algo más que necesitas señor francés sí algo más que esto el objetivo es tener un piso en la mejilla pero como pides a alguien por primera vez y pides un piso en la mejilla es muy raro ah ok, ahora me han contado me ha gustado una mujer jajajaja jajajaja y así se me ha gustado una mujer ¿verdad, reto? jajaja, te tocó a ti ¿sadoune, te gustaría ver a Ansi y Champareja besándose con otra mujer? ¿sí? ¿sí? ¿te gustaría? me da curiosidad ¿sí? ¿por qué no? curioso, curioso ¿sadoune, verdad o reto? ¿por qué todo? ¿sadoune, besa con delicadeza la mano de Ansi y Champ? jajajaja hola, abbas no me le era la cosa madre hola Ansi y Champ hola ¿qué tal? ¿sí? me gusta me gusta el haber aceptado esta cita de día de hoy jajajaja ¿cómo estás? a ver, a ver ¿anxin-chan, verdad o reto? ¿anxin-chan, te gustaría tener sexo en baño público? ¿no? no no ¿en baños público, linda? no ¿sadoune, verdad o reto? de verdad ¿sadoune, era una trampa? En tus tres próximos turnos solo puedes elegir reto ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡No puedes moverte durante dos minutos! ¡Ansip-san puede hacer lo que quiera contigo! A ver, dos minutos No puedes moverte No puedo mover ¿Qué es eso? ¡Aquí ya lo hechicé! ¡No te puedo mover! ¡No te puedo mover! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Eso no, por favor! ¡Eso no, yo hechicé un montón! ¡No te puedes mover! ¡Te quedan 30 segundos! ¡Te lo hechicé! ¡Agradece que no te hice un pito! ¡Ansip-san! ¿Verdad, Odeto? ¡Ansip-san! ¿Cuál es tu sitio preferido de la casa para hacer el amor? ¿Por qué? ¿No puedo tomar? ¿Me responde, no? ¡No sé! ¿Por qué no quieres responder? ¿La cama? ¡Ansip-san! ¿Verdad o reto? ¡Reto! ¡Sadown-e! ¡Coloca a Ansip-san contra una pared y susúrrale todos tus deseos! ¡Me dijo que quería ganar el pito! ¡No! ¡No digas! ¡No digas! ¡Son deseos! ¡No digas! ¡No digas! ¡Sadown-e! ¡Reto! ¡Hasta que te toque el próximo reto! ¡Acaba todas tus frases por tengo ganas de ti! ¡La p*** madre! ¡Tengo ganas de ti! ¡No siento a Ansip-tengo ganas de ti! ¡¿Qué?! ¡Ansip-san! ¡Verdad o reto! ¡Ansip-san! ¡Baila Tuerk-in durante 30 segundos sobre Sadoown-e! ¡No! Debes mantener las manos detrás de la espalda No, no puedo, no puedo, no puedo 100% no puedo ¿Por qué no? Te lo quedas de ti No Un piro indigorable Como te vino en los ojos Mi corazón va tan rapeante Como un razor, como un speedrun de Minecraft A ver, te voy a besar el cuello, ahí está El cuello Mejor que el pecho, ¿no? ¿Quieres? ¿Quieres? Sí, quiero ¿No me haces? Sadovne, mira a Anshin-chan a los ojos El que mire hacia otro lado o sonría primero recibe una nalgada ¿Yo puedo? ¿Tú puedes? Sí ¿Por qué? Mucho alcohol ¿Qué es eso? Solo por eso, me siento bien parada ¿Sí? ¿Por eso? ¿Por eso? Ajá Le perdí una De a mí en otra parte ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú? ¿Por qué? Yo no voy a perder ¿No? No ¿No? No ¿Sigo? Sí Sí, 100% Aquí podemos verla ahora, eh Mal ¿Qué pasa? Ya, vamos, pierde Tienes que perder tú ¿Por qué? Porque tú eres muy malo en esto ¿Me estoy malo? ¿Por qué estás tan... te sigo viendo? Yo resisto más Yo sí ¿Qué es lo que me dices? Tienes muchos ojos Sí, pero Te sigo viendo es mirar a otra parte ¿Cómo no? ¿Qué? ¿No lo puede? Tienes salsa en el brazo. Bueno, ya puedes estar siguiendo en las redes, Twitter, Instagram, porque abren más textos y nos usamos ahí, ¿vale? Buenas noches chicos, hasta mañana. Cuídense mucho, nunca digan que nadie los quiere porque yo no los quiero. Yo no los quiero. Vamos, somos amigos. Gracias.